Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, una cena más, una reunión más, como ustedes quieran, a este templo de la gastronomía, este templo de la cultura que es el riojano. Y siempre decimos lo mismo porque la verdad, decía Eugenio Ordóñez aquello de lo que no es tradición es copia y es el riojano, es eso, es un riojano eterno, eterno y seguro que va a seguir siendo, seguro, seguro. Y esta noche vamos a cenar con Luis Revenga. Bienvenido, señor Luis Revenga. Que digo que usted es una persona imprescindible, pues está en... yo siempre le veo en cualquier acontecer sociopolítico, económico, social, aparece el ilustre abogado. Soy totalmente prescindible. No, bueno, yo digo que le veo en todos los sitios, no me diga que no. Quizá voluntarioso, siempre me gusta colaborar y contribuir a las cosas y esa es la razón de que esté en algunos sitios, en algunos actos, en algunas situaciones, como bien dices. Luego hablaremos de sus cosas. Pero no es para tanto, ¿eh? Bueno, yo le veo siempre, ¿qué quiere que le diga? Yo le veo en todos los sitios, le veo. Hoy vamos a cenar aquí. Ahí, yo lo he visto, tenemos una cruz, tenemos, vamos a cenar también con Roberto Macho Quevedo en cámara, pero nadie es perfecto. Roberto, buenas noches también. Nadie es perfecto. Que el riojano, que es un sitio, que es un sitio mítico, usted viene mucho porque he visto que le conocían todos los camareros, el jefe de sala, usted viene mucho, ¿no? Tenemos muy buenos restaurantes en Santander, yo soy un enamorado de la gastronomía cántabla y el riojano, desde luego, es uno de los sitios emblemáticos. Lo ha sido siempre, como bien ha señalado al principio en la introducción. Sigue conservando su sabor, su calidad y es un sitio, vamos, muy agradable de venir y que yo frecuento con cierta facilidad. Ya miremos, yo le iba a hacer un poco el plan de cena, pero como luego lo hace Roberto Macho Quevedo, pues mejor. Nos fíjamos de él. Sí, nos fíjamos de él. Señor Luis Revenga Sánchez, usted nace el año 1952, empieza a estudiar políticas, pero luego sí, ¿no? Sí, yo empecé la carrera de políticas, hice hasta tercero, simultáneamente con derecho. Lo que sucede es que en la época mía había que hacer las milis en verano, las milicias universitarias, y eso impedía dedicar el tiempo necesario para completar políticas y derecho. De tal manera que a partir del tercero lo dejé por esa razón y no he vuelto a retomar la cuestión. Tuve una experiencia muy interesante, la carrera también me pareció muy interesante en la parte que yo cursé. Conocí una gente estupenda en aquellos apasionantes años de los 68, 69, 70, que es cuando yo cursé mi carrera. Y efectivamente nací en el año 1952. 52, que además en mi universidad, yo hice cienes de la información, la Complutense, usted es de la Complutense también. ¿Y qué es, Alferez de Milicias, estuvo donde la reina? También, también fui al Ferez de Milicias, no, en mi época ya no había las milicias universitarias. Sargento. No, no, fui al Ferez, pero ya en mi época el sistema había cambiado, y lo que hacíamos era un campamento en los cires normales, es decir, con la tropa normal, con los soldados normales, y luego hacíamos... Con la gente de base. Con la gente de base, que por cierto es una experiencia también muy interesante cuando se pasa, cuando se está en ello se tiene cierto resquemor, pero una vez que se pasa se conservan gratísimos recuerdos. Y hacíamos un segundo ciclo luego en la academia que cada arma tenía, en mi caso concreto de la infantería, no valía para otra cosa, y estuve también en Toledo. Los de Derecho siempre hemos sido poco proclives a las operaciones y ese tipo de cosas. Y usted es de León, ¿y por qué vine a Santander? Bueno, yo conocí a mi mujer estudiando Derecho. Yo lo sabía, y además, hacemos como se hacía, se acuerda aquí a Televisión Blanco y Negro, hola, y tal, la podemos hablar. Ya que estoy aquí, buenas noches. Buenas noches. Nos conocimos cuando ambos estudiamos en Madrid, y acabé la carrera, me viene para acá, nos casamos y ya está hoy. Aquí estamos. Y además que está en su prestigioso bufete, porque también es abogada. Sí, ya es abogada, por supuesto, tiene funciones muy importantes en el despacho. Que su bufete es muy prestigioso, no diga que no. Si me empieza a decir, si empiezo a poner modesto, las cosas son como son. Cuando se llevan 42 años en una actividad, si no has alcanzado un cierto rango, es mejor retirarse. ¿Usted es míope o no es míope? Sí, soy míope. Sí, pues entonces va a comprender que me quites las viajes. Yo simplemente, que Dios tiene espectador de Popular Televisión, es que con Luis Reina. En fin, tiene que estar muy orgulloso el bufete de abogados, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, fue decano del Colegio de Abogados de Santander de Cantabria, del 1996 al 2001, vicepresidente del Consejo General de Abogacía Española, la que se haya ni idea, la gran gru de honor de la Orde de San Raimundo Peñaforro, Fundación Quesar Albeniz, Ateneo, oiga, y más cosas que luego hablaremos de su labor en el Diario Montañés, en algún momento, pero bueno, impresionante. Bueno, yo siempre he tenido la suerte de que la profesión me gusta. ¿Lo repito? No, no está bueno. La profesión me gusta, me sigue gustando. La verdad es que la vivo con pasión. Yo creo que en la profesión de la abogacía se vive con pasión o no se puede vivir, porque exige una previa actitud positiva por parte del abogado, si no sería imposible. Siempre he tenido esa suerte, y eso es algo que lo tienes o no lo tienes. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido pura y simplemente aquello que me gusta. Estoy encantado de haberlo hecho. Sigo haciéndolo con mucho gusto y con muchas ganas, hasta que Dios me dé salud. Y a eso se debe la trayectoria, no otra cosa. Luis, ¿es cierto que comentaban que en proporción Santander es una ciudad, en proporción, insisto, con más abogados por metro cuadrado? Tenemos mala fama, pero yo creo que no tiene más abogados que otras ciudades de provincia donde se han establecido las universidades allá por los años 80, y por consiguiente se ha aumentado, se ha implementado el número de licenciados en Derecho y en otras ramas del saber. El hecho de haber implantado universidades en muchas autonomías, en muchas regiones, determina que haya mayor número de universitarios y por lo tanto mayor número de profesionales en todos los ramos. Yo creo que eso es un logro, en el sentido que se ha facilitado el acceso a muchos estudiantes, objetivamente es bueno, y tiene la dificultad de que al haber mayor número de personas que se dedican a la tarea que fuere, se genera una mayor competitividad, lo cual, por cierto, creo que también es bueno. Luis, ¿cuál es la fórmula que sus colegas, los abogados de Santander de Cantabria, de otras partes de España, pero bueno, como estamos aquí, vamos a hablar solamente de nuestra capital y de nuestra región, que los abogados de Santander de Cantabria, de derechas, de izquierda y de centro y medio pensionistas, hable siempre bien de usted? Bueno, eso se debe a que tienes la suerte de haber coincidido con amigos, ¿no? Le doy mi palabra y yo no suelo ni exagerar ni mentir, es cierto. La estadística ya sabes que no es fiable. Lo que he tenido ahí es una enorme suerte de que has coincidido con personas. Pues será eso, no le quiero decir nombre. Lo que sí le digo que era de derecha, de izquierda y medio pensionistas, eso garantizamos. Casi te voy a invitar yo a hacer una riqueza, lo agradezco mucho, no es tan exagerado. Hombre, procuro observar las pautas que deben observarse en el ejercicio de la profesión, pero casi todos lo hacen así, de manera que no es una cosa personal mía, sino general. Yo he hablado de cuando usted era decano del Colegio de Abogador de Cantabria, cosas verdaderamente muy meritorias y cosas verdaderamente, no digo heroicas, pero momentos complicados que usted, primero la profesión, defendiendo a su gente hasta el final. Bueno, me han contado cosas verdaderamente epopeyas, ¿eh? Hombre, para eso te presentas a ser decano, es decir, el decano tiene que ser el que defiende la profesión. Tuve una enorme suerte con los equipos que tuve en la Junta de Gobierno, personas, compañeros y compañeras, todos ellos excelentes, me ayudaron y también fue un placer, fue una etapa que recuerdo con verdadero placer, de los mayores honores y no el mayor que he recibido en mi vida. Ser el representante de tus propios compañeros es algo que no se olvida así como así. Y que conste además que cuando yo hablaba con esa gente no sabían que yo era amigo suyo. Tengo que decir que Luis es amigo mío y además... Sí, sí, se nota, ¿eh? No hace falta que lo digas. Se nota. Pero... Demasiado. Bueno, usted es el protocolo normal y concreto de educación televisiva y ustedes lo van a entender. ¿A usted le gustan los toros? Mucho. Lo sabía, pero se lo voy a abundar. Vamos a hacer una típica frase hecha. Vamos a cambiar de... Vamos a cambiar, vamos a hacer de tercio. Vamos a ver. Nada más y nada, me permite que me quite las gafas. Como usted también está en esta profesión de MIOPF, estupendo. Presidente del Consejo de Administración de Editorial Cantábrica. De Editorial Cantábrica. ¿Qué es, qué representa, qué significa? Bien. Usted ya sabe que fue secretario mucho tiempo, pero en fin, ahora exactamente... Una de las cosas que facilita la profesión es el trato con las personas, con las empresas. Y yo he tenido la enorme suerte desde que desde muy joven estuve colaborando con el diario Montañés. Y usted se fue el secretario de la Junta, ¿sí, si lo recuerdo? Que haya por los años 80, cuando un grupo de empresarios de aquí de Cantabria tomaron el mando de la operación compra del diario Montañés, pues tuve la suerte de que Mariano Linares, concretamente mi antecesor en el cargo, pues contara con mi ayuda para ocuparme de los aspectos jurídicos del periódico. Por lo tanto, desde aproximadamente en torno de 1980 a 1981 he sido secretario del Consejo de Administración. En un momento determinado, hace tres o dos años, Mariano Linares se planteó una decisión voluntaria de Cesar como presidente y se buscó quién podría sustituir a Mariano. Y ahí es donde aparezco yo en la escena, pues por razón de mi permanencia en la casa, porque siempre solo ha sido un cliente y ha sido... es mi casa, es decir, tengo allí multitud de... Claro, claro. Siempre ha sido un lugar especialmente grato para mí y siempre he procurado pues prestar una especial dedicación. ¿Ser presidente de la Junta de Cantabria, qué es? Pues es mucho. Se obliga a uno a una serie de obligaciones o a hacer una serie de cosas que antes no había que hacer, pero también se hace el encantado. O sea, o quieres o no quieres y si quieres hay que hacerlas. Por lo tanto, eso me exige mayor presencia en algunos foros, en algunos lugares. Lo que yo decía, que se le ve mucho. Eso ha preguntado mucho. A usted se le ve que está cómodo, porque yo coincido con usted muchas veces y se le ve que está cómodo. El trato con la gente a mí siempre me ha gustado, nunca me ha importado, al contrario, me parece que es un placer y bueno, con unas pautas mínimas de cortesía y de educación, creo que es muy llevadero. Es un aspecto gratificante. Claro, entra en el, usted lo ha dicho ya en el diario, en el momento cuando a mi querido amigo y colega, compañero de la facultad, hicimos la carrera juntos y estamos juntos en la Ateneo, Manuel Castañeda. Sí, claro. Cuando entra Leandro Valle, entra todo el grupo. Sí. En el diario Montaés hay una serie de personas que son los que tienen en exclusiva el éxito del diario Montaés, que fue y del que soy. Uno de ellos, desde luego, es Manuel Ojal Castañeda. Lo que se encontró aquí en Santander en aquel momento fue un grupo de 6-7 personas, no más vinculados políticamente a UCD, pero cada uno con su actividad empresarial. Alberto IV, Jorge Manpresa, Leandro Valle, Roberto Saez, Mariano Linares, y no creo olvidar justo de las cuevas. Yo creo que ninguno más. Y yo creo que ninguno más. Bueno, eso... No sé si Federico Isar estuvo un momento. También estuvo en un momento. Al principio, pero muy... Claro. Era, bueno, un proyecto empresarial arriesgado, porque en aquel entonces el diario estaba en una situación que no tiene nada que ver con la de hoy. Había que invertir unos dineros, que todos estos señores lo hicieron, y sacaron adelante algo que merece la pena. Es decir, nada más y nada menos que un medio de prensa como el diario Montañés. En aquel tiempo era todo bastante difícil, porque había una situación pues completamente distinta, como he dicho ya. Pero, en fin, lo consiguieron. Estaban... Sí, por el que tiraban de partida 3.000 ejemplares, una cosa así, vamos. Sí, bueno, en los inicios de la etapa estábamos por los 2.500, 3.000 ejemplares. Yo le voy a hacer una pregunta un poco delicada, y entonces ahora voy a sacar mi... Como no nos oye nadie, no pasa nada. Por eso, por eso. Voy a sacar... Roberto, tengo aquí los... Las próximas entrevistas. Yo tengo aquí, señor Luis Reberga, tengo mi... Aquí lo tiene. Del diario Montañés. Quiero, porque vea que no soy sospechoso. Ve el número que tengo, ¿no? 1091. 1091. El 1091. Un clásico. No está mal. Un clásico. Entonces le voy a hacer la pregunta, o sea que no tengo... Soy suscriptor del diario hace muchos años. De mamá, en fin. No hay ningún problema. Pero mi pregunta es eso. ¿Cómo ve? Yo soy un periodista radiofónico, pero también he escrito mucho y soy de los que leo por la mayor el periódico. Mi pregunta es muy sencilla, por eso he demostrado que me cariño a la prensa de papel, no hay ninguna duda. Pero de verdad, usted que conoce muy bien el mundo de la prensa, de la radio, de la televisión, cómo ve de verdad la prensa de papel, cómo ve el diario Montañés, cómo ve todos los periódicos de papel, aquí y allá. Bueno, yo creo que el principal problema que tiene ahora el sector prensa es la adaptación a la reconversión tecnológica. Es decir, es un hecho que discute, que hoy en día las nuevas tecnologías se están imponiendo y se están implantando y eso determina que resulte más dificultoso y más problemático el actuar clásico, el actuar clásico de la prensa a través del papel. Las personas jóvenes, el colectivo de personas jóvenes, pues son bastante reactivos del papel, de hecho utilizan todos ellos plataformas digitales para acceder a la información. Es un grave problema, pero estamos muy esperanzados porque en el grupo Vocento, al que pertenece el diario Montañés y en el propio diario Montañés, hay gente muy cualificada que están buscando una manera de reconducir esa información que se hace todos los días con un rigor exquisito, con un interés indudable, reconducirlo hacia plataformas que permitan hacer rentable la actividad empresarial, que es lo que se resiente en estos momentos. No específicamente en el diario Montañés, que es un ejemplo, lo cual tenemos la suerte de tener la sociedad de Cantabria, para la cual nos esforzamos todos los días en intentar hacerlo mejor, pero sí está notándose mucho en algunos otros medios de comunicación, sobre todo en la prensa nacional. Lo está pasando muy mal la prensa nacional escrita, hecho que también conoce todo el mundo y sabe. Y la reconversión hacia la tecnología digital, pues es algo que viene ya impuesto de una manera ineludible. Y hay que ver, y en eso se está, de qué manera se puede rentabilizar la información en las tecnologías digitales, no gratuitamente, como hasta ahora se viene haciendo, sino obteniendo ingresos publicitarios, que es una de las patas de la posibilidad del desarrollo. Luis, a mí por mi profesión, hay muchos compañeros, muchos colegas que me preguntan de aquí, de España y de allá, de... A mí como Ramón Pérez de Maura somos hispanocolombianos, que es una ventaja el pombo nuestro Colombia, también es importante, dicen. Pero mucha gente me dice, bueno, ¿qué pasa en Santander, en Cantabria? Porque lo del diario Montañés, tal como está la cosa, es un auténtico milagro diario. Sí, bueno, aquí tenemos la enorme suerte de contar con la sociedad cántara, lo vuelvo a decir. Desde luego eso se debe a que los profesionales... Sí, pero el milagro es diario, es la tirada que tienen ustedes en proporción, es de las más importantes de España en un periódico de provincias, con perdón. En términos relativos es así, efectivamente. Tenemos un plantel de profesionales excelentes, estoy muy orgulloso, estamos muy orgullosos de... Sí, sí, hombre, hay muchos amigos míos. De los periodistas que trabajan en el ARIB3, estamos muy orgullosos de la línea editorial que se sigue, que es de total independencia, no estamos vinculados a ningún interés concreto y estamos muy orgullosos de estar integrados en Vocento, porque Vocento es un grupo de comunicación muy importante, tiene su propia infraestructura con la que nos ayudan y nos marcan un poco cuáles son las líneas. Y la verdad es que es un producto exitoso, repito, por la sociedad cántara, porque si no tuviéramos acogida sería inútil ese esfuerzo. Claro, claro. Hay una simbiosis o entelequia entre las dos entidades, el diario y la sociedad, que nos lleva a logros bastante llamativos en estos tiempos. Estoy detrás, tengo ganas de cenar y cena, no hemos grabado, he comido ya con él, pero no he grabado nunca y tengo. Estuvo Manoloja de Castellana, obviamente aquí, como director del diario Montañés, estuvo José Miguel de Santa María y me tiene que recomendar, a ver cuánto puede Inigo Noriega, que a ver, además yo soy muy amigo de su hermano. ¿De Javier? De José Pío. Ah, José Pío. José Pío fue compañero mío de internado, casi africano. Bueno, Inigo está muy dedicado al periodo, como es lógico. Sí, pero a ver si me lo recomienda. Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo, pero no te hago con él, pero es complicado cenar con él. No te garantizo el éxito. Bueno, bueno, yo lo digo, lo hemos dicho ayer. Yo lo intentaré. Bueno, ya veis que estamos, yo les doy el valor que todavía Roberto no lo sé, y Luis tampoco, pero no hemos tomado todavía ningún tequila, pero en fin, es que esto se llena en un ambiente muy, es lo que pasa, a 6 y 9 años, 9 años llevamos a Roberto, que cosa, totalmente en serio, señor Luis Revenga. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su vida profesional? Un momento gratificante, se ha tenido muchos, pero ¿cuál ha sido el momento que usted recuerde? Un momento amargo, un momento verdaderamente duro, y luego, pues siempre la cruz, el blanco y negro, y luego el momento más gratificante. Ha tenido muchos de las dos cosas, porque... Yo tengo tendencia buena a olvidarme de las cosas malas, pero cada vez que llega una sentencia adversa se pasa mal. ¿Podría destacar una sobre otra? Pues no, porque uno se implica en los asuntos de una manera generalizada, y en este momento no podría decir que este asunto concreto o aquel asunto concreto. Siempre que se recibe una sentencia adversa, cuando se cree que uno tiene razón, se siente uno frustrado, y por lo tanto, se siente un pesar, se siente una frustración, se siente una sensación de decir, no he dado todo lo que tenía que dar, no se coincide con mi interpretación porque no lo he explicado bien, se hace una autocrítica y se pasa mal. De manera que los momentos más difíciles son cuando se reciben sentencias adversas. Se pasa muy mal también con el sufrimiento de los clientes, porque la profesión nuestra es de ayudar a las personas. Si no se ayuda a esa persona y el sufrimiento de esa persona se agentúa por nuestra actuación, se pasa mal, se vive. Hay que tomar ciertas distancias porque si no, se toma el problema como propio y eso lleva a situaciones verdaderamente agonientes. Claro, usted habría habido cada tragedia y cada cosa terrible. Hemos vivido todos los ahogados muchos dramas y vivimos todos los días muchos dramas. Entonces, bueno, hacerte partícipe de ese drama que forma parte de lo que es la esencia de la profesión, pues te conduce a situaciones complicadas que hay que saber superar porque tampoco puedes mostrarte abatido ante el cliente. Hay que intentar siempre transmitir ánimo, siempre buscar la solución, etcétera. Y los momentos gratos es... La condecoración, por ejemplo, cuando estamos hablando de la entrevista, digo que es un hombre joven, no tan joven, pero yo conozco, en fin, tengo, como usted sabe, familia abogada. Sí, 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 muy ilustre, por cierto, mucho más ilustre que yo. Muy ilustre, bueno, muchas gracias a mi amigo suyo, pero, a mi suegro, pero, vamos, a mí me decían que la gran medalla de Raimundo de Pellafor es la culminación prácticamente de gente ya, y usted, yo conozco a gente que se lo han dado con 70 y muchos años. Sí, las cosas han cambiado, ya no se vincula la edad a la profesión. A usted no le puedo, no le voy a pedir, no voy a trabajar en el diario de montañón y le voy a pedir una beca, porque vamos, es que lo digo de corazón porque es así. Es un honor tener una condecoración, pero es un reconocimiento que se hace en la labor. Lo que realmente gratifica es el haber llegado, haber acabado, haberlo hecho y conservar, como dices, algún amigo. Es decir, eso es mucho más gratificante que el reconocimiento oficial de que lo has hecho bien. No obstante, desde luego es un gran honor, y antes sí se vinculaba la concesión de la Orden de Salimundo con la edad, porque solía llegar cuando los compañeros tenían edades más avanzadas, pero ahora realmente no hay relación entre la edad y la eventual concesión. Si has destacado, y sobre todo si has pasado por un decanato, pues se suele distinguir con ese reconocimiento oficial, vamos a llamar, que es el alto honor de tener la Club de Salimundo, desde luego que es un honor. Otro capotazo así al estilo de un buen torero, César Rincón. Sí. Magnífico, ¿no? De lo mejor. César Rincón, claro. Creo que además que superó, decían que el mito era, bueno, pues decían que los frayes giró y a esta gente, pero está superado a todos, ¿no? Sí, sí, era muy, vamos, era apasionante ver a César Rincón. Y a Carlos Arruza, mucho más, Carlos Arruza, cualquiera de estos. Sí, sí, sí. No, entonces vamos a hablar de otro capotazo. Vamos a hablar un poco ya, como está ya lleno, como verá. Sí, sí. Entonces vamos a ir terminando. El éxito. Y vamos a hablar del... Sí. El éxito del Riojalmo. El éxito del Riojalmo. Siempre. Sí, sí, siempre. Siempre, siempre, siempre. Es cierto. Siempre, siempre. Que hablar un poco de usted, bueno, pues un poco hablar de su familia, de sus aficiones, de sus amigos, qué cosas le hace, qué cosas, un hobby, pues las mujeres, en fin. Bueno, yo tengo tres hijos, los tres abogados, lo cual quiere decir, y me siento orgulloso de ellos. Yo creo que usted que lo sé, pero bueno, cuéntelo. No, eso, la lectura que yo hago ya es su mujer también, claro. Es su mujer abogada, usted abogado y sus tres hijos. ¿Qué tiene, sus hijos tienen? Pues tiene María, 39, Paloma, 34 y Luis, 25. O sea que tengo de tres edades. Sí, sí. Yo creo que les hemos sabido transmitir esa pasión por la profesión. Se casó relativamente joven usted, ¿eh? Sí, me casó muy joven. Por eso digo. En mi época casi todos... Yo digo, por eso digo, por eso digo, porque yo estoy diciendo que es muy joven y ahora me salgo con una hija de treinta y tantos. Era un momento distinto, sí. Uno acababa la carrera, no había grandes dificultades para intentar trabajar, si se conseguía trabajar, y por lo tanto, como si se tenía novia, pues se daba el paso del matrimonio, ¿no? Además, una novia estupenda, el nombre es suya. Por supuesto. Un encanto. Por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que les hemos sabido transmitir a nuestros hijos eso, el amor por la profesión, y ninguno de los tres ha dudado a la hora de elegir. Es un orgullo para mí, estoy encantado de que sea así, y me esfuerzo todos los días para intentar que aquello, pues, pues, lo heredre, lo sucedan con... Lo van a hacer mucho mejor, seguro, pero bueno, transmitirles todo lo que pueda. Sigue leyendo, porque usted es un gran lector. Sí, sigo leyendo todo lo que pueda, me encanta. Sí, de acuerdo. Y luego, mis aficiones, pues, son la naturaleza, me gusta, me gusta el golf, me gusta el deporte, suelo andar, disfruto mucho paseando, y a eso se produce el mío. ¿Se cuida un poco? Porque como tiene que salir y cenar fuera y comer fuera... Bueno, no es tanto como parece, porque esa costumbre de comer y cenar fuera... Bueno, bueno, lo dice usted, yo le veo, siempre que va a los hitos me le encuentro, hombre, hombre, usted por aquí... Se ha restringido mucho con la crisis, es decir, que ahora ya los eventos no suelen ir acompañados del complemento de la historia. Luis, tengo que terminar, pero la última pregunta, ¿qué proyectos tiene, si me permite, en su despacho, en su casa, ¿qué proyectos tiene Luis Revenga Sánchez como profesional, como padre de familia, si se me permite la expresión, como presidente de la editorial Cantabria Sociedad Limitada, algo que se llama, no? Anónima. Anónima, perdón, anónima, sí, por Dios, qué tontema. Nada, nada, no pasa nada, sí, 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 sí. Bueno, pues, empezando por mi familia, que sigamos unidos como estamos hasta ahora, que siga creciendo mi familia. Yo tengo dos nietos todavía, tengo dos nietos, espero tener más, y eso, que nos mantengamos unidos, la salud, que es fundamental para todo. ¿Y alguna cosa así tiene de alguna cosa que nos puede contar, de algún proyecto así especial? Bueno, que ahora creo que sale, o se iba a viajar, viaja mucho, sigue viajando mucho. Bueno, hay que moverse, porque no hay más remedio, y luego, con gusto y luego ganas. ¿Por bufete, o también por las dos cosas? Yo hablo mucho del turismo judicial, cuando se litiga fuera de Cantabria, pues hay que ir al lugar. Claro, quiero decir que hay que acudir al jugador donde se ventile el asunto. Entonces, mi proyecto personal y familiar sería ese, mi proyecto profesional, intentar contribuir a que las cosas mejoren, intentar contribuir a que las personas que lo pasan mal, lo pasen menos mal, y ayudar en todo lo que se pueda al funcionamiento de la administración de justicia, que es otra faceta importante de la profesión. Yo tengo un respeto a los jueces, y creo que una de las funciones esenciales nuestras es intentar ayudar, no poner palos en las ruedas, sino ayudar, ayudar con lealtad, defendiendo cada uno su posición en su sitio, sin intermeternos donde nadie nos llama, pero ayudando, colaborando, ser leales con la administración de justicia. Tengo que hacerle la última pregunta, y como usted, y simplemente como titular, usted, después de tantos años en la profesión, y luego también su labor importante en el Grupo Bozento, importantísima, ¿Hubiera pensado alguna vez que España iba a tener tantos casos de corrupción, tantos casos tan desagradables, tan duros, tan sucios, tan terribles? No, yo, me parece inimaginable. Hablamos de México, que México, que México, que México. Sí, 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 se ponía el ejemplo de los países iberoamericanos. Usted y yo que tenemos relaciones por allá, ¿se acuerda? Y resulta que estamos aquí metidos en un pastel que es que... A que nunca lo había pensado, no lo pregunto, no lo había pensado jamás, vamos. Yo siempre creí que la democracia era un sistema que funcionaba mucho mejor de lo que se está demostrando que funciona, que funciona, o ha funcionado rematadamente mal. Espero que todo lo ocurrido sirva como propósito de enmienda. Que nunca más, no, que nunca más. Para que nunca más vuelvan a pasar ese tipo de cosas, porque la verdad es que es lamentable, es una cosa bochornosa todos los días, en todos los ámbitos, en todos los medios de comunicación, en todos los partidos, en fin, está generalizado. Los grandes juristas de este país les ha pescado un poco con el pie cambiado. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿No? Claro, claro, claro. No, no, por supuesto, por supuesto. Por cierto, que no hay tampoco que generalizar, porque seguro que hay políticos sumamente honestos. No, no, hombre, muchísimos, la mayoría. Yo todavía soy, no sé si de ingenua, yo soy convencido, Luis, de que yo creo que es mayoría la gente que es honesta. Espero que sí. Que es honesta, sí lo creo. Y aquí, además, curiosamente, en nuestra tierra no ha habido demasiado casos de corrupción. Pues no, no, afortunadamente, afortunadamente. Porque ustedes lo hubieran denunciado y no hay demasiado casos. No, no, gracias a Dios, no, vamos. No, no, no hay, vamos. Yo creo que hay mucha limpieza, mucha diferencia de los métodos, y además la sociedad es muy crítica. Es decir, tampoco estamos hablando de una sociedad sin culta o... Mucho no, por supuesto. Ustedes y nosotros en nuestra televisión, o sea, que los medios... Hay unas normas y unos derechos ya adquiridos, unos modos de actuar ya adquiridos que contribuyen decisivamente. ¿Qué origen tiene su apellido y con eso terminamos, Revenga? Mi abuelo vino de la provincia de Burgos, de manera que tengo que situarlo en la provincia de Burgos. Yo pensaba que era un apellido medio francés, medio bretón. No, no, no. No, hombre, venga eso. Es castellano viejo. Por origen, provincia de Castellano viejo. O sea, de la Castilla, de la Castilla eterna. De la Castilla eterna. La Castilla eterna. Sí, sí, de Don Manuel. De Don Antonio. Yo es que a mí me gusta mucho Don Manuel y como políticamente ahora no es correcto, antes era su hermano. Ahora resulta que el que no es correcto es Manuel y además los dos, usted sabe que se van francamente bien. Claro. Se van francamente bien. Luis, muchísimas gracias. Federico, un placer. Muchas gracias. Y además hemos cenado muy bien. Vamos a cenar. Estamos obligando. Gracias, Luis. Muy bien. Gracias, Luis.